La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú estuvo presente en la Casa de la Provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un espectáculo denominado Música y Danzas de Nuestra Localidad. Participaron el grupo del Taller Municipal de Danzas Folclóricas y los músicos Ángel Farías, Francisco y Pascual Alza, Eduardo Parisi y Fabián Maya. Quería comentar a la comunidad que el próximo pasado viernes 24 de octubre la Secretaría de Cultura y el municipio de Maipú estuvo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires con un espectáculo denominado Música y Danzas de Nuestra Localidad, donde se cumplieron ampliamente los objetivos, que era hablar un poco de toda la identidad del sudeste de la provincia de Buenos Aires, porque a veces vemos hoy en día que estamos inmersos en música de otras regiones, tanto la chacarera como otros géneros. Entonces nos pareció sumamente importante llevar este aporte que fue muy significativo. La misma delegación constó de 34 personas, con músicos como el señor Eduardo Parisi y Fabián Maya, que hicieron la presentación abriendo con la Zamba a Maipú, donde se habla de nuestra identidad regional con toda la historia de Ramos Mejías. Fabián hizo la presentación con toda una sinopsis de nuestra historia y posteriormente pasamos a las danzas. Se hizo ahí un popurrí de danzas de diferentes regiones y por supuesto que estuvo presente toda la parte del malambo. El malambo mostrando nuestra identidad con el malambo surero, el malambo norteño y un cuadro del malambo tradicional. Decirles que tuvimos ahí el deleite de ver a nuestros jóvenes maipuenses, del grupo de los mayores, el grupo estable, como así le decimos, de danzas folclóricas de este estaller, que creo que tenemos que sentirnos orgullosos todos los maipuenses. Posteriormente hicieron la interpretación musical también Francisco y Pascual Alza. Estos jóvenes que con todo su decir también de la región fue sumamente interesante para los presentes. Y por último se hizo un cuadro de danzas estilizadas, denominados Aires de Monsalvo. También decir que fue excelente la presentación. Entre medio de todas estas danzas, como un ofrecimiento, se hizo un tango, muy bien interpretado, pero por una pareja de jóvenes de Ayacucho, de la Media Caña, que fue también del agrado de todos los presentes. Y como cierre, estuvo magnífico Ángel Farías haciendo la interpretación de toda la música de esta región, hablando y haciendo una presentación de cada tema, porque él es también cantautor. Y bueno, como decíamos, después de una foto grupal de toda la delegación, decirles que hoy tenemos la propuesta para estar presentes en la Casa de Salta, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos han surgido diferentes propuestas, algunas para diciembre, que estamos evaluando por el clima, pero habla del interés en esta presentación, que creemos que es sumamente interesante, porque es difundir un poco el acervo y la identidad de toda nuestra región, y decir también, Maipú está presente, y surgió por una propuesta que viene de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ofreciéndonos un espacio. Anteriormente, a muy poco de comenzar en este trabajo, pudimos presentar a los artistas plásticos, maipuenses, allí de la mano de Julián Bengolea, estuvimos presentes, hoy ese espacio ya no está más. Sí, el Teatro Astor Piazola, donde se presentó entonces, como les decía, esta delegación de maipuenses, que han llevado un poco de nuestra música y danzas, representándonos muy bien. Su gente tan gaucha, me llena de orgullo el hablarle de usted, sus plazas hermosas. Su gente tan gaucha, me llena de orgullo el hablarle de usted. Qué lindo se vive la vida, señores, haciendo lo que a uno siempre le gustó, cantarle a la gente, recibir aplausos, para agradecerles hago esta canción. Y si alguien pregunta, quién es el que canta, que alguien le conteste con gran plenitud, es Ángel Farías, un cantor surero, y llegó de un pueblo llamado Maipú. Es Ángel Farías, un cantor surero, y llegó de un pueblo llamado Maipú. Sin ser un poeta, escribo mis versos, canto lo que siento sin ser buen cantor, y ando por la huella, con la frente en alto, me muestro a la gente, tal cual como soy. Y ando por la huella, con la frente en alto, me muestro a la gente, tal cual como soy. Si alguien me precisa, que me pegue el grito, que es una gauchada, la haré sin dudar. En alguna peña, para un beneficio, pulso mi guitarra y me pongo a cantar. En alguna peña, para un beneficio, pulso mi guitarra y me pongo a cantar. Qué lindo se vive la vida, señores, haciendo lo que a uno siempre le gustó. Cantarle a la gente, recibir aplausos, para agradecerles hago esta canción. Si alguno pregunta, quién es el que canta, y alguien le conteste con gran plenitud. Es Ángel Farías, un cantor surero, y llegó de un pueblo llamado Maipú. Es Ángel Farías, un cantor surero, y llegó de un pueblo llamado Maipú.